¡Hola, chile! Lou, ¿por qué no me dejas...? ¿Por qué no podemos empezar? No, a ver, un momento, un momento. A ver, cuéntame. ¡Hola, chicos y chicas! ¿Qué tal? Vamos a empezar a... Soy Luis Micho, ¿qué? Nos quedamos en el último episodio un poco atascadetes. Sí, sí, costó, costó. Un poco atascadation y se me ha ocurrido hacer un pequeño tour por zonas que aún no ha visto Rocky, que igual son divertidas. O sea, ¿vamos a volver a los mismos putositos que hemos estado hasta ahora? No. Ah. Vamos a hacer turismo rural. Turismo rural. Sí, y además vamos a empezar ya a poner un poco online la cosa, aunque no creo que te invadan en esta ocasión, pero por si acaso alguien te invade, será divertido. Hay gente que se ha ofrecido a venir a ayudarme. ¿Ah, sí? En plan, hay gente que me ha puesto un tuit que es invócame y te ayudo. Yo imagino que es de Dark Souls. Invócame y te ayudo. ¿Qué dijo? Bueno, vamos a jugar online, que además online hay muchas cositas chulas. Sí, pues venga, va. La más divertida es que te puede invadir... Uy, tu email. Bueno, lo tapo. Está censurado, no te preocupes. Vale, ok. Está censurado. Lo más bonito es que te puede invadir un señor... No, si te invadan, te cruje. Sí, te mando. O sea, nadie viene a... O sea, tú ya puedes estar a nivel 128, 200. Que siempre vendrá al 128. Que siempre... No, y vendrá con sus amigos. Ah, con sus amigos. Sí, o sea, a mí a veces me ha pasado invadir a alguien y estarlo machacando, en plan, ya estás. Ya está, ya está. Te cruje ya. Y de repente te aparece... Claro, el tío ha dicho... Eh, ayúdame. Y te aparecen cinco mendas que dices, bueno... Pues nada, que han ido. Que han ido. Oye, nivel 20, cinco horitas. No está mal, no está nada mal. Sí, seis episodios, cinco horas. Mira, yo tuve el segundo que me hice 39 horas. Es un nivel 32, ¿eh? Imagínate, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, es que ahí no sabía ni nada. No sabías ni nada. Ni para qué valían las almas. Servían las almas. No, en serio. Sí, no, no, es verdad. En ese plan, tengo almas. O sea, yo las iba gastando en... No, de hecho, las... ¿Qué hacía con las almas? Ah, no, no, me daban igual. O sea, me mataban dos veces y... Era el canvado. Eh, alabarda. Me han dicho que necesito la alabarda. No, no, esos son los putos... Bah, mierdas, mierdas. Son mierdas. Alabarderos, alabarderos. Os detesto. Alabarderos. Os detesto. Daís asco. Os daís mucho asco. Porque la alabarda lo que hace es pegar muy de lejos. Y es un poco de maricón. Eh, eh, eh. Ahí está. ¡Olé! ¿Puede bailar? La educación entre todo. ¿Hay baile? Si hay un pequeño... Bueno, es como... No hay baile, baile tipo... Puedes ir luego desbloqueando más... Bailes. Más... Aquí te doy mi... Bueno, muy bien. Venga, ¿a dónde vamos? Vamos a ver. Como estamos un poco atascados, vamos a volver un poco para atrás. Ay, Dios. Y vamos a visitar un rinconcito que te puede gustar. Vale. Vale. Eh, esto sería... Estamos aquí. Pues... ¿No lo quieres? Mata a estos mendas. Mata a estos mendas, que son unos capullos. No me acuerdo de nada. ¡Oh! ¡Oh! ¡Le has hecho contraataque! Sí, pero era porque no me acordaba del... Oye, no me acuerdo de los botones. Ostras, pero le has hecho un poco atascados en la cara. Casi que es mejor no pensar, ¿eh? Porque de momento... No, yo creo que es mejor pensar. Sí. Muy bien, muy bien. Ahí está. Muy bien. Sí, señor. Además, vas con una chazalla, importante. Robar cuerpo. Y el modo de mierda. Muy bien, va, va, va. Tengo un déjà-vu de... He pasado por aquí mil veces. ¿Por aquí voy? ¿Por abajo o no? Sí, vuelve, vuelve. Vamos a volver. Vale. O sea, pero yo... Lo miramos todo. ¿Dónde me quieres? Vamos a volver, vamos a volver. Bueno. Por ahí no, ¿eh? Espera, que había algo. Tocar la mancha. Cuidado, cuidado, cuidado. Espalda, espalda. Ay. ¿Qué es tocar la mancha de sangre? Ah, bueno, claro, claro. Es que ahora estás online. Empiezas a hacer cositas del online. Ya, pero ¿por qué hay manchas de sangre? ¿Quién ha muerto aquí? ¿Quién ha perecido aquí? Dios mío. Ahora te lo enseño. Esto es muy gracioso. Este es mi mundo. ¿Dónde vas? Hostia, hostia, hostia. Bueno, bueno, bueno. ¡Eborragianal, el ébola! ¡Uh! He dado como una vueltecica. Fantástico. Bueno, muy bien. Oye, está empezando muy bien. Estoy, estoy... La mancha de sangre, cuando juegas online... Bueno. Vale, ya está, perdón. Tranquilo, amigo negro. Ya sé que tienes el flow dentro. Te has marcado aquí un poco una frivolite, pero basta. Amigo negro. ¿Fivolites? No. Dime. Bueno. Va, háblame. La mancha de sangre es cuando juegas online. Si la tocas, ves a otro, cómo ha muerto en esa zona, a otro jugador. Quiero verlo. Pero no lo estoy... No, tienes que darle a la X, ahí, tocar mancha de sangre. Sí, ya lo he hecho. A ver, da la vuelta. Debe estar en algún lado del mapa. O sea, por aquí ha muerto alguien. Sí, cuando tocas, sale, pero... Mira, fuego. Tira por aquí... Por aquí, sí. Por aquí, recto, recto. Me llevas al huerto, ¿eh? ¡Uy! Y tanto que te llevo al huerto. No lo sabes tú bien. Pero vamos a matar caballeros negros. Con redonda corres, eh, remember. Sí, bueno, pero no me fío de nada. No tienes que correr. Pero no me fío de nada. Vale. Baja, 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 sin miedo. ¿Por aquí? Sí, cuidado con el... Bueno, bueno, tienes activistas. Tienes activistas. Tienes activistas. Uy, uy, uy. Cuidado con los miembros de Podemos. Cuidado con la... Pablo Iglesias. Están protestando por la dimisión de... De Gallardón. De Gallardón, exacto. Sí, los de Podemos estaban muy a favor de Gallardón. Todos. Podemos. Venga, dale, dale duro. Venga. ¡Pum! ¡Pum! ¡Oh, oh! Ahora te vas a dar un poco en la axila, pero bien. ¡Bum! ¡Bumba! Bueno, muy bien, ¿no? Muy bien. Oye, pues muy bien. ¡Mensaje! Hay un mensaje. ¡Oh! Hacía mucho que no veíamos mensajes. ¡Lo he conseguido! Estos son mensajes que dejan los usuarios de Dark Souls. O sea, alguien ha escrito lo he conseguido. Bueno, en el 2 sé que lo dejan. Ahora tengo una confusión. No sé si en todos. Vale. Pero son mensajes que te dan pistitas. Sí. De cosas. Por ejemplo, matas a algo importante. O llegas a un sitio importante. Ponerlo he conseguido en plan. Por fin. Vale. O te dice... Hueco más adelante. Cuidado tal. Te dan pistitas. Vale. ¡Hola, señor! Ah, ahí. ¡Ay! Bueno, bueno. Son basura para ti ya, ¿eh? Sí, pero antes me mataban, ¿eh? Quiero decir. Sí, sí. Antes te reventaban y ahora es como... Esto es muy fácil. Esto es muy fácil. ¿Tengo que bajar por aquí o no? Por aquí por donde fuimos. Tira por ahí. Escalita para abajo. ¿Por aquí? ¿Por aquí fuimos? Ahí. Baja, baja. Ah, sí, sí, sí. ¿Mesajito, mensajito? A ver, ¿qué pone? Cuidado con felicidad más adelante. Cuidado con felicidad. Cuidado con felicidad es el mensaje más inquietante que he visto en mi vida. Cuidado, felicidad incoming. Bueno, bueno. Firmado el club de los poetas muertos. Normalmente felicidad significa antorcha. Vale. Hoguera. O sea, hay una antorcha. No, hoguera, hoguera me refiero. Ah, hoguera. O sea, una hoguera. Aquí había una rata antes. Seguramente ese mensaje está escrito para quien sube. Ah, vale. Pues a ver si se ponen de acuerdo. ¿Dónde lo ponen? Mata a la rata. Hazle un golpe de esto de lejos, a ver qué tal. De lejos. ¿Te acuerdas que era con un golpe fuerte y adelante al mismo tiempo? ¿Ah, sí? Bueno, es como el que salta. Es adelante. Bueno, es igual. Es igual. Lo ha matado. Bueno, hay un señor que no... Hostia, sí, pero está muy en el pozo este hombre. Pero en el pozo, ¿eh? Pero muy en el pozo. Se está mirando la titola un poco. Sí, se está diciendo que tengo aquí... Bueno, va. Va, déjalo. Venga, joder. Deja a los muertos descansar. Venga, por aquí, ¿no? Respeta a los muertos, Rob. Respect. ¡Uy, uy, uy! Cuidado. ¡Uy, uy! ¡No, no, 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 no! Pero de acá siempre he parado mirando cosas. Pero, pero, pero... Pero que hay dos. ¿Pero qué haces ahí? Hay dos, me mata a dos, hombre. Dice, dice... ¿Dónde trabajas, papá? Yo trabajo... Trabajo de hueco. Yo trabajo en un saliente. Hombre, se ha caído. En plan... Trabajo en un saliente. Toma. ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo he tirado! ¡Oh! Vale, ya está, ya está. Oye, estoy muy sobradito, ¿eh? Pero sobradísimo, sobradísimo. Esto va a acabar en muerte. Venga, tira, tira. Esto va a acabar con la muerte más tonta, seguro. Sí. Baja para allí, baja para allí. También te digo... No hay nada por aquí. También te digo que... Antes he dicho que ocupaban una hora. O sea, más o menos una hora por episodio. Ninguna muerte. Están todas. Sí, sí, sí. Es una de las... Toma. ¡No, no, no, no! ¡No! Me encantaba que te aparecen en plan... Pero mucho, además. Este tío va con una hacha. Luego nos reímos de las películas de zombies. Sí. Con lo lento de caminar no lo ves venir. Sí, sí, pues aquí no. Y te los encuentras. Y vienen a chino chano, ¿eh? Pero es que no tengo visión periférica. Oye, por aquí no habíamos ido. Baja, bajaba. Sí, que hemos ido. Si antes hemos subido por aquí. Ah, claro. Por aquí subimos. Exacto. Por aquí te... Ya me avisaste tú de que este juego no es lineal. No es nada lineal. Cuidado, cuidado con Jimmy Fallon. Este es Jimmy Fallon. Este es Jimmy Fallon. Ajá. Desde arriba tengo ventaja. ¿Te acuerdas de ese mito? Sí. Mitos y leyendas de Dark Souls. Has hecho el... El salto que me decías. Ahí está. Adelante y vuelve fuerte. Muy bien. Oye, pues de momento solo he gastado un Estus. A ver. ¡Vos me ha incendiado! Muy bien, muy bien. Teniendo en cuenta cómo lo has mal gasto, será importante esto. Es verdad. Vas con nueve Estus. Sí, sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Canibus in the house! Pero bueno, tu negrazo está allá. Negrazo está a un nivel... Claro. Porque yo no soy... Ahora les estoy diciendo. Ahora soy un hombre. No soy el chaval que pasó por aquí. ¡Oh! Tres capítulos antes, ¿sabes? ¡Oh! Este es mi barrio, negro. Fuera de mi barrio. ¡Ven aquí! Mira, me ponen el culo ya. ¿Sabes? Con diciendo... ¡Oh, rey! Están muy ofrecidos. Poséeme. Están... Qué bueno. Bueno. Mira que él sigue ahí como con sus mierdas. Sí, él ahí. A ver, pregúntale algo. Pasar todo el juego, espérate. No lo aguanto. Esto es alguien que ha muerto muchas veces. Ah, pero... Pero escúchame. ¿Pero esto la gente lo escribe? Sí, sí, sí. Pero es muy poco lleno. Creo. La gente escribe muy bien. A lo mejor le da a elegir entre... No, no. Hay como unos... A ver, en el 2... Es que aquí no he escrito nunca. Podemos dejar un mensaje luego. Luego dejamos un mensaje. Yo en el 2 he dejado mensajes. Pero en el 1 no recuerdo haberlos dejado. Es igual. Canijo vos guía. Bueno. Hola. ¿Hablamos al señor? Venga, dile. Forjar tus armas. Pues no, la verdad que no. Porque Lou no me ha dicho nada. Sí, estaba cerca de un herrero. Pero Lou me dijo no. Te gusta ir por ahí con armas sin afilar, ¿eh? O que venga el afilador. Ya se está riendo. Pregúntale otra cosa, anda. Pregúntale otra cosa. Hablarte. Sí. Aquel aprendiz de hechicero tan idiota, no sé quién es. ¿Ah? ¿Cómo? El maestro Logan. Es un personaje que conocerás después. Pero nunca volvió. Te está contando una historia, ¿eh? Le está bien empleado. Si el viejo sombrerero grande se preocupa por sí mismo... Ah, no. Hola, mierders. Espero que sea feliz en su nueva vida como hueco. Alguien fue al burgo y se convirtió en hueco. Vale. O sea, pilló. Alguien intentó hacer lo que estoy haciendo yo y no. De hecho, hay personajes. ¿Qué? ¿Quieres saber más? Vale, ya está. Perdón. Otra arma curiosa. ¿Qué? Hay personajes que qué, perdón. A ver, escutantamente. Perdón. A ver. Una de las campanas está arriba, en la iglesia de los no muertos. Pero el ascensor está variado. Es verdad, eso ya me lo dijeron, pero pasé de todo. El ascensor está variado. Tienes que subir por las escaleras hasta las ruinas y cruzar el canal para acceder al burgo de los no muertos. Muy bien, sí, ya sé. Sí, luego ya lo sabe. Sí, sí. Tampoco es de para qué. La otra campana está debajo del burgo de los no muertos. Oye, a mí me has pimplado unas armas que están en no sé dónde. ¿Cómo? Y las he perdido. ¿Cómo que has perdido armas? ¿Almas? ¿Almas? Prefiero poner... Claro, nos hemos ido a recoger. Bueno, es igual. En ese pozo negro. Ja, ja, ja. No te ríes. Eso no tenía gracia, tío. No, no, no. Nada de lo que dice tenía gracia. Todos son humoristas aquí. Bueno, pues... Bueno, pues... Tengan ganas de pegarle una chave. Tengo el dedo en el gatillo. Bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! Está señalando, en plan, para allí, para allí. Vale, muy bien. Pues sí, pues para allí fue donde tiene que ir. Subir de nivel no puedo subir. Las campanas, cada vez que tocas una campana del despertar, pues obviamente despiertas. Algo malo, evidentemente. Ope, nada, bueno. Y cuando tocas las dos es cuando empieza la caña auténtica. La primera es como... Y la segunda ya empieza como... Oh, aquí tenemos, aquí tenemos. Vale, pero es algo malo, indudablemente. Bueno, tienes que hacerlo porque si no, no puedes abrir mapa. De hecho, tú me llevaste a Novolondo. Me llevaste a Novolondo. Y ahí nos fuimos. O sea, yo robé y me fui. Fuimos a la zona de fantasmas, que no era la más adecuada. Vale. Pero ahora vamos a visitar otra que quiero que veas. ¡Nos vamos de vacaciones! ¡Venga! De momento no he muerto, ¿eh? Nos vamos ahí de caravaning. De caravaning. No, turismo rural. Turismo rural, vale. Sí. Cuidado que hay un hueco. O sea, no un hueco de... ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, aquí ya me caí. Aquí ya te caíste una vez. Sí, 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 bueno. Y bueno, fue bastante... Y las veces que haga falta. Fue bastante épico. Que haga falta, oye. Sí, sí, por el bien del espectáculo. Muy bien. Muy bien, eh. Muy bien, eh. A ver su cara de niga, a ver su cara de niga, a ver su cara de niga. Bueno, ahora tiene cara de zombi. Un negro zombi. Un negro zombi es chungo, ¿eh? Está ahí, está ahí. Hay un seguidor en Twitter que ha hecho una captura de la cara. Es un meme, de la cara del negra. Esa felicidad tonta. De Caniu. Antes de saber todo eso. Porque él era feliz antes. Era muy optimista. Ahora era. Incluso ingenuo. Era bastante ingenuo. Antes tirábamos a la izquierda, ahora vamos a tirar a la derecha. Vale. Aquí había gente lamentando su existencia. Sí, y no me extraña, francamente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ni uno vino, ni uno vivo. Vale, va. Tenemos un nuevo sitio que falou. Oye, algún día vamos a matar a un caballero negro. No estaría mal, no estaría mal, luego lo intentamos, si quieres. Ay, Dios. Vale. Bueno. Eh, bueno Muy bien, puerta No, 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 gracias Mira, esto lo he abierto porque soy Porque tienes la llave maestra Gran alma Almas tochas Bueno, ha dicho no sé qué de los que estamos en un sitio de dragones Ha dicho, valle de dragones de no sé qué Mira cómo se ríe Bueno, de hecho El dragón ese al que no le pude Petar la cola por culpa de que soy tonto De que no tienes flechis Sí, porque además tengo ballesta ¡Flechipollas! ¡Oh, se me ha ocurrido una expresión! ¿Flechipollas? ¿Te lo has inventado tú? Sí Ah, sí, muy bien Oye, ¿por dónde voy? ¿Por ahí por el borde o cruzo? No me hables con esa condescendencia ¿Voy por el borde o...? Sí, voy por el borde, es importante Tira, 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 tira Que al final tienes algo maravilloso Ay, Dios, sí, que me voy a caer Tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí Tira por ahí, tira por ahí Ahí, 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 ahí Tira, tira, tira No quiero tirar, que no... Bueno, vale, pues no tires ¿Que no ves que me caigo? Ya Es que tonto Tú haz caso, soy el guía del turismo rural ¿Y aquí puedo saltar? No Seguro que alguien lo ha intentado Seguro, seguro ¿Puedo poner un mensaje online y decir, salta? Eh, hay gente que... Es que no sé, en el 12 sé que los dejo Pero aquí nunca los he dejado Bueno, bueno Uy, muy bien Vale, por ahí no, por ahí no No, no, por ahí no, por ahí no Pero por... vale, vale, vale No, no, no Porque ahí tienes amiguitos divertidos ¿No podemos ir a verlos? En plan... ¿Quieres ir a verlos? No, no, no Vuelve, 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 vuelve No, pero que no me maten Bueno, sales corriendo si quieres Vale, ay Dios Venga ¡No! ¡No! No estaba mirando O sea, te estaba mirando a ti La gente dice ¡Qué malo es, Rock! Te ha matado el qué Nada, el vacío, la gravedad La curiosidad ha matado al gato Es que llevaba mucho rato Llevaba... mira, te lo digo ya 16 minutos sin morir Bueno, porque luego lo quito un poco Por media, claro Bueno Bueno, pero ya estábamos, ¿no? Casi Esta muerte merece una repetición en blanco y negro ¿Otra vez blanco y negro? ¿Qué tipo de música? ¿Te gustó el dubstep? Me gustó mucho el dubstep El dubstep Y que ponga... Die motherfucker No, die motherfucker no Que ponga... Down 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 Eh... quiero que Warriors of the World sea nuestro himno Vale Pero... pero os va a saltar el copyright No, pero puedes poner el cachito solo Que diga we are the Warriors of the World Ya está We are the Warriors of the World Cada vez que pase algo muy guay Algo muy tocho tiene que ser Algo que has conseguido una gran victoria Warriors of the World Vale, vale, vale Correcto, me parece bien Hemos puesto a Pantoja Warriors of the World Dubstep Pantoja solo para hogueras Sí, sí Luego podremos sacar el disco, ¿no? Del disco La... 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 Como el tracklist, ¿no? Exacto Esto lo hacen en Gran Hermano Es verdad Es verdad Sacan las canciones que ha habido durante... Durante la aventura Bueno ¡Eh! ¡Eh! ¡Déjame con mi Metadona! Meta... Metadona Metadona Compra en Metadona Digo, no Perdón, perdón, perdón Ya está Nada, nada, nada La campaña es... Además la Metadona es buena La Metadona se lo dan a la gente para curarse Es verdad ¿La Metadona no es mala? No puede ser mala ¿Cómo va a ser mala? ¿Cómo va a ser mala si te la dan para ponerte ahí? Si te la dan... Si te la dan médico ¿Cómo va a ser mala? Te la recetan, te la recetan ¿Y tal? ¿Y tal? ¿Y tal? ¿La Metadona alguna vez, Rock? A mí no A mí no Porque yo lo dejé... A mí tampoco Yo lo dejé Coltarky ¿Sabes lo que es Coltarky? Eh... bueno, es igual Es que he leído muchas biografías ¿Qué es Coltarky? Coltarky es cuando dejas la heroína Pero en plan Me encierro en una habitación Como en Trainspotting Como un pavo frío Como un pavo frío Porque te pones muy mal Sudas mucho Pero estás helado Pero exactamente Entonces se encierran en una habitación Eso es a Trainspotting Entonces la... Momento, momento ¿La marca de embutido es pavo frío? Es Campofrío Pero... Pero sí Pero sí Pero sí, sí O sea, el pavo de Campofrío Es una apología de las drogas Campofrío está a favor de la droga Totalmente Mercadona está a favor de la droga No, de la... ¿Pero de la droga, que es la buena? Ah, es la buena La droga buena Bueno Vale, vale Vamos Vamos a ver, ¿no? Vamos Mira, aquí Aquí seguramente conoces gente nueva ¿No? Sí, no, ya Siempre pasa No está mal de vez en cuando Conocer gente nueva Gente que te puede aportar algo Mira, no puedes subir por aquí Mira Ah, no, ahora sí Tenía un pequeño problema ¡Hay un desnivel! ¡Dios mío! No, desnivel Para desnivel ¿Qué tienes delante? ¿Así? Aquí es un desnivel Vale Aquí hay gente que te quiere Que te quiere comunicar algo, ¿no? Que tiene ideas Escúchame, ¿pero podréis salir corriendo o no? Sí, sí, podrás salir corriendo O te podrás enfrentar Si quieres darle un golpe, ¿no? Y sales corriendo A ver qué daño le haces Eh... O igual insúltalo A ver si igual le ofendes Les he roto aquí el andamio Deja, deja No, no, no Les he roto el andamio Tira, tira el andamio ¡Vaya mierda andamio! Vale Tira, que aquí tienes a dos amigos A ver A dos amigos que... Me da miedo Que te quieren comentar algo, ¿no? Me da miedo, pero... Te quieren dar su opinión ¡Ay, hostia! Ah, que son dos, además Te quieren dar una ligera opinión Sobre... Sobre la vida, ¿no? Le tiro un cuchillo y me voy Venga, tíralo un cuchillo Tíralo un cuchillo Ay, Dios La gente se estará riendo de mí Bueno Es que lo noto Es que soy el clown No, yo creo que... Es lento, es lento Te da tiempo de hacer lo que quieras ¿Y puedo matar al otro? Espera, espera ¿Cómo matar al otro? Mira ¡Oh! Vale No, no Desmárquete Tranquilo que son lentos Tranquilo que son lentos Sí, bueno, bueno Tranquilo ¡Corre! Pero gírate Para verlos ¡Hostia! ¡Lentos, dice! ¡Lentos, dice! Que son lentos Que son lentos Sí, lentos A ver, gírate, gírate No, espérate Me pongo aquí que... Míralo ¡Uh! Es como no quiero salir De mi zona de confort Como vuelvas por aquí Como vuelvas por aquí Ya verás ¡Eh, eh, 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 eh! No se te ocurra pisar aquí Con esas pambas Esas zapatillas no entran Mira, me se ha cansado ¡Ah, Dios mío! ¡Me duelen los pies! ¡No, no, no, no! Le da raya a tu existencia A ver, a ver, a ver Pero es como que tiene Una zona de confort De la que no quieres salir, ¿no? Están con sus mierdas Es verdad Ahí no ¿Eh, eh, 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 eh? ¿Eh? Puedes intentar matarlo Si quieres, ¿eh? Toma Igual a cuchillazos no, ¿eh? También te lo digo No, no, no sería No sería Le has quitado 23 Y tiene 8000 Pero bueno Bueno, es igual, vámonos ¿Sí? Ya está Ya volveremos Ya volveremos Claro, cuando quiera morir Venga A los amigos Ojo que aquí esto Esto es el valle de la muerte Sí, sí, con cuidado El acantilado Mira, yo voy contra la pared Cuidado donde pisas Cuidado Contra la pared Mira, resbalando aquí Haces un poco Michael Jackson Sí, sí, estoy ahí Bueno, voy por el puente, ¿no? Sí, tira, tira Tira Ahí Qué bonito esto Siempre que digo qué bonito Me tiran un flechazo El paisaje A ver, mira para allí Mira para allí Mira para adelante Tienes ahí un paisaje Eh, no, para adelante Para adelante Oh, oh, oh ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es como un... ¿Qué es eso? ¿No será un dragón durmiendo? ¿Cómo va a ser un dragón durmiendo? Pues anda que no Si tiene... Me cago en la puta, Lou Es un dragón muerto Ah, muerto Está muerto Bueno, durmiendo, muerto Yo qué sé Son seres mítulos Hostia ¿Y quién lo ha fundido? A ver No, pero míralo Lo estoy mirando Míralo, míralo, tranquilo No te preocupes, está muerto Eh, eh, regalitos Está caput y tiene regalitos Ha dejado aquí la mierda Ah, pues muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Venga, cógelos y ya está Espada recta de Astora ¿Eso qué? No, ¿no? Espera, espera ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pero serás cabrón! ¡Me estaba durmiendo! ¡Yo lo sabía que estaba durmiendo! ¡Yo lo sabía! ¡Ja, ja, ja! Me ha vomitado encima Ha escupido sobre tu cadáver, infecto ¿Quién osa despertarme de mi siesta? Pero haberme avisado y me pillo las mierdas que había, por lo menos No creía Qué cabrón Bueno, tengo la espada de Astorska No, pero vuelve allí Sí, claro No me queda otra Eh, vuelve allí porque puedes cogerlas, ¿eh? Si vas rápido Sí, claro Y que me vuelva a matar No, no, no Si esquivas, puedes cogerlas Me ha sacado, si yo tengo de vida 100 Él me ha sacado 1000 Se ha ido la barra para el otro lado Debes vida al dragón Me tiene que matar 7 veces más y estamos en paz Un día, un día te rendirá cuenta Te recomiendo que te desequipes todo ¿Ahora? ¿Por qué? Ah, para mí ¡Quítatelo todo! ¡Oh! ¡Míralo! ¡Esos tirillas! ¡Esos tirillas! ¡Míralo! ¡Es muy oscuro! No tiene pata No tiene, pero... Pero qué oscuro es ¿Pero qué le pasa? Es el tizón Es tizón No, mejor no Oye, pero es como... Parece un personaje de Los Increíbles Es verdad, es verdad La actitud, ¿no? Como así, como estilizado Como... Lo mejor es que sea tan oscuro Y lleve ese puto pelo rubio Sí, es muy raro Esto no está bien Lowly A ver... Bien, bien, bien Va demasiado rápido No puedo controlar Sí, sí, porque ahora no le pesa nada Eso es para que te dé tiempo de coger aquello Claro, claro Entonces voy a pillar todo lo que haya, ¿no? Todo lo que haiga Pero tienes que esquivar ¿Por qué? Ah, porque... Tienes que rodar para esquivar el golpe Pero no me da tiempo antes de que despierte A pillarlo En cuanto lo estás cogiendo Te mete el zarpazo Ah, vale De hecho ya está despierto Ah, ya está despierto Ah, míralo Ah, muy bien Pero está como hecho mierda, ¿no? Es un dragón como... Está perjudicado, sí Es el dragón de la metadona Es el... Metadona dragon Metadona dragon Mira, está muy despistado, ¿eh? Vale, pero... Bueno Bien, 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 bien Cuando hace eso Sí Se queda todo hecho una mierda ahí ¿Puedo pasar? No, 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 no A ver, ¿sí o no? Sí, pero no tan tarde Vale, o sea, justo cuando... Pero eso no me quema ni me mata ni nada O sea, una vez está en el suelo Tienes un poco de rincón atrás, ¿eh? Sí, pero espérate Vamos a planificarlo bien O sea, ahora podría... Ah, vale Ahora Está desapareciendo bien Tiene que ser justo... ¡Ahí! ¡Corre! ¡Salta! ¡Coge! ¡Corre! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Ware de Wario! ¡Solvete! ¡Un, dos, tres! ¡Wario! ¡Solvete! ¡Vamos! 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 Es lo mismo La misma táctica ¿Y sigo recto o vuelvo para atrás? Sigue recto Vale También te digo ¡Uh! ¡Qué tensión! También te digo Le estoy vacilando a un puto dragón ¿Sabes? ¡Eh! Está muy por encima De tus posibilidades Hombre, yo lo veo bastante hecho mierda Vale, vale, vale Vale, vale La ofensa Mira, hasta aquí Esto es como las olas del mar ¿Sabes? Llegan hasta aquí Sí Incluso puedes acercarte un poco más Hasta aquí puedo No se va a mover, ¿verdad? No, no, no Está como atrapado Ahí mal Está joder Sí, está mal Todo es una mierda Vale, cuando esté desapareciendo Corre como el viento perdido ¡No! ¡No, no! ¡Te precipitaste! Vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Esto es mierda, ¿no? Es mierda Es droga Esto es droga, ¿no? Estos son restos de metadona Es de metadona dragon Hostia, de metadona dragon Qué bueno De metadragon De metadragon ¡Ay! No sé por qué es gitano Me sentó fatal el ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero qué haces, loco del mar! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salt de ahí! Bien, bien, bien Bueno, es igual No, no Está bien Vale, vale Bien, bien, bien Le sentó como muy mal La tortilla de patatas De casa Loli Le sentó como muy mal ¿Sabes? Pues que alguien ha hecho algo, ¿no? Muy bien Pues tú eres el amo ¡Cógelo, cógelo, cógelo! ¡Sí! ¡Salt de ahí, sal de ahí! ¡Corre! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Lo tienes, lo tienes! ¡Ah, es verdad! ¡Claro, lo tengo! ¡Lo tienes! ¡Vamos! ¡Warriors of the world! ¡Warriors of the world! Tienes el escudo del emblema dragón Es súper bueno ¿Sí? Vale Es que voy sin ropa Porque me has hecho desnudar Estás sin blanca Y le debes vida a un dragón ¿Ah, sí? 400 Esta es la chu... Esta es la... Esta es la... Esta es la tocha 2000 ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¿Me puedo equipar cosas ya o no? Sí, ponte lo todo ¿Qué hace? Ah, espérate ¿Qué es esto? Se intenta sacar... Se intenta sacar espadas que no tiene Intento sacar espadas que no tengo Yo esto lo he visto en la Rambla, ¿eh? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Aquí va ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Te digo, yo veo en la Rambla Un tío así Y agua, agua, ¿sabes? El trilero de Nuevo Londo ¿Quieres que lo dejemos aquí? Le vamos... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es este señor? ¿Quién es este? Lou, dime algo Se ha ido Este es otro jugador que está online Y cuando estás en una hoguera Puedes ver a otros jugadores Llevas una camiseta ¿Eres fan de los Guerreros Huecos? Soy fan de... Como es Soy de los vuestros, ¿sabes? Eres fan y te has comprado Una camiseta de Guerreros Huecos Pues te digo que no pega para nada O sea, doy toda la pena, ¿eh? No lo es ¿Pero por qué está el escuchimizado este? No lo sé, tío Ah, bueno, te lo hiciste delgadito, es verdad Lo hice delgado para hacer la... ¡Eh, eh, eh! ¡Otro, otro! ¿Qué pasa? Ojo a la armadura esta, ¿eh? Algún día te la podrás poner esta armadura Algún día, hijo mío Pero me encanta porque es Steve Urkel Es Steve Urkel ¿Eso lo he hecho yo? Inexperto, ingenuo Y pensabas que estos seres tenían fuego alrededor Sí, sí, sí Además Fue muy gracioso Vi el vídeo Luego, claro Y lo parecía, pero lo parecía No, lo hacía como... Sí, pero le digo Hostia, claro Aquí como ya no me fío de nada Y no, era este hijo de puta El señor Molotov El señor Molotov El de Podemos El de... Oye, te das cuenta de que... El activista ¿Has visto cómo te protege del juego el escudo este? Sí, sí, no, no, muy bien Toma ¡Eh, eh, eh! Espérate, 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 espérate Ah, que no hay yo en el estilo Bueno Ah, hostia Pues me los he fundido bien, eh Bien, 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 bien Cinto de guerrero hueco Que no me voy a vestir con vosotros Vale, ¿cómo voy? Bueno, no, estoy con vosotros Lo dices con su camiseta oficial Eh, la Nike Tocar la mancha de sangre Mira, 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 mira Mira, mira Este hombre ha muerto, este hombre ha muerto Mira A ver, ¿cómo lo han matado? ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se cayó! Muy bien, colega Yo nunca haría la pena de esta forma No, no, baja, baja, baja Ah, vale Vamos a buscar el regalito Uy, 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 uy Espera, digo nunca ¿Y por aquí? Ah, tira por ahí, tira por ahí, tira por ahí Tira por ahí ¿Ves que te puedes dejar caer ahí un saliente? Bueno, eso lo dices tú Déjate caer ¡Oh! ¡Hostias! Vale, vale Con mucho cuidado ¡Uy! Ve por el bordecito Pero espérate, ¿pero dónde es? ¿Al final? ¿Sí? Ve por el bordecito con mucho cuidadito Hostia, low Por el otro lado igual me parece que O es igual de estrecho, ambos Es igual de estrecho Pues ve por donde sea más cómodo No, no, es un poquitón Tira por aquí That's what she said, ¿sabes? Por el otro lado es un poco más estrecho Sí, tira por aquí ¡Oh! Low, sabes que me voy a caer, lo sabes, ¿no? Venga, vamos Que lo tienes ya ahí Espérate ¡Ahora! ¡Muy bien! Y ahora hay que volver Y ahora hay que volver Mira, 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 mira la cornisa Roba el cadáver ¡Anillo del sacrificio! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¿Y eso qué es? Es un anillo Muy guay Puedes mirarlo en ítems Sí Espero que ahora mismo no te es muy útil Ah, muy bien, gracias No pierdas nada al morir Salvo el anillo Imagínate que tienes 100.000 almas Y viene un boss Viene una cosa chunga Te lo equipas Y al menos no las pierdes Al menos no las pierdes Vale Tengo que volver por donde ha venido Vuelve, vuelve Hostia, puta, ¿en serio? ¿Vuelve por donde ha venido? Sí, sí Sí, 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 sí No ¿Vuelve? No quiero hacer ningún salto Vuelve por ahí Bien ¿Ves? Tienes que saltar ahí Pero ¿cómo se salta? Con la redonda Es corriendo y redonda ¿Te acuerdas que una vez lo intentamos? Sí No quieres hacer tu típico Elipsis Elipsis No, pero dilo bien Un, dos, tres Elipsis Estoy muy, muy Mucho más precavido De lo que era antaño Sí, antes te hubieran crujido Sí Pero es que he estado reflexionando Bien, bien, bien Vale, vale, vale ¡Ve, ve, ve! ¡Estás quedando por el aire! ¡Cállate! Esto es Dark Souls, ¿eh? Vivir con tensión De cualquier cosa me puede matar Esto es Dark Souls La elipsis ha llegado hasta aquí Esto del online Si lo hubiera sabido antes todo, Low Pero me tienes a mí para explicártelo Sí, ya, pero no me lo explicas Bueno, bueno, bien, ¿no? Bajo aquí Sí, uy, sí Voy a ir corriendo Corriendo voy a venir a buscarte La puta Cuidado que hay uno a cada lado Oh, oh ¿No? Sí, sí, vete para allí Ahora Hoy, 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 sí Toma Toma Intenta retroceder con volteretas Es más útil Oh, oh Te ha escuchado Ha seguido mi consejo Ah, por ahí Por ahí Y de repente ¿Pero qué haces? Te da pena que me mata Para una vez que te haces el chulo, tío He pensado en otra forma de ir por ahí que sea más sencilla Vale, vale Más user-friendly ¿Qué es user-friendly? User-friendly, pues es más fácil para el usuario Ah, vale Más adaptado a lo tonto que eres Vista magnífica Suerte que no se han avisado, eh Gracias, colegas Thank you Hola Shuska Shuska No, no, no Shuska Shuska Mira 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 Wario Soto Te la has jugado a saco ¿Qué? ¿Ahora qué? No, no, no Tienes tres estos y ahora vienen muchos como este Ah, muchos como este Pero tú me habías dicho que esto era muy fácil Vale, coge esto No está mal este escudo, a ver cómo Pero es peor que el que tengo Veremos, veremos Porque igual este es bien para Espera, espérate un momento Mira ese Hola Si tuvieras un arco Wario Soto Wario Soto Ya, amiga Con cuidado Sube No te confíes Sube No, nunca estoy confiado Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué te ha parecido? ¡Bravo! Wario No, ya está Ya está Muy bien Te estás convirtiendo ya en un gamer En un gamer De verdad, ¿no? Una cosa No, no, la mierda que era hasta ahora Vale Ojo ahí Aquí es donde te has matado 20 veces No, una Dos No sé cuántas veces te has matado Dos o tres Pero tenía pinta de que te iban a matar más Y lo mejor aquí es que ataques desde lejos Con el Guacho picón Guacho picón Muy bien Le doy al esto Con el mojo picón ¿No? No sé si te has visto Sí, sí, sí Ahí Mejor de uno Hostia Ahí está Este es el chungo, ¿no? Sí ¡Oh! Pero lo ha parado Se ha protegido Qué hijo de puta Pero era eso, ¿no? Ajá No, 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 mete para atrás No, no, monterita Monterita para atrás Monterita para atrás Bien, bien Cuidado con la estamina Si Si te baja mucho No te vale de nada el escudo Vale Tienes que ir Monterita Monterita para atrás Vete, 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 vete ¿Pero por qué? Que no Yo sé por qué Vale Te iba a pegar dos esparazos en la cara ¡Ahí! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! Me río en tu cara Me río en tu cara Un momento, voy a leer un mensaje Vale No lo aguanto ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia, qué susto! Me has cogido el corazón ¡Ay! Cuidado que viene A mí también A mí también No puede ser Que haya un acantilado aquí Mi corazón Ha pegado un brinco ¡Hala! No, 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 no No hagas eso Esta, 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 este, 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 me lo follo yo Vale, vale, bien Bebe, bebe, bebe ¡Ah! Bueno, bien, ¿no? ¡Bien! ¡Oh! Un mensaje ¿Espectro oscuro? ¡Vaya, mierda! ¡No, no, no! No, por aquí no No Vamos a tirar Por ahí The easy way The user friendly The user friendly, sí Por ahí Vale, muy bien Qué bonito ¿Puedo pararme a decir qué bonito? ¡No, no, no, no! ¡Que me caes! ¡Uy, estoy tirando un pelo! Este es el episodio de las caídas, eh Qué bonito es todo, eh Siempre Fíjate que llevamos cinco horas jugadas Y siempre se está poniendo el sol ¡Ja, ja, ja, ja! Fenómeno No te creas, se va pasando a veces Sí Fenómeno meteorológico Muy bien, ahí tienes tres amigos Los puedes ver, eh Vale ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No, baja, 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 baja! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Racciona, reacciona, rock! Fíjate para allí Contra la pared Contra la pared, ¿por qué? Ahí, ahí Para que no te tires flechas de aquel Y machácalos ¡No! ¡Bien! ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Hola! Tengo la armadura de tu amigo Vale Machaca al tonto de la ballesta Venga, recarga Muy bien ¡Uy, uy, se... ¡Oh, oh! Ahora sí, ¿no? Ahora ya no nos vaya a estar ¡Ah, gilipollas! Ahora viene ¡Pollas! Venga, con el puñalito Bien, bien, bien ¿Para arriba? Eh, no No, 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 no Porque si vas para arriba ahora Te va a crujir Dios 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 en persona ¿Ves el pasillito por ahí? Sí Tira por ahí El herrero Yo quiero el herrero Corre Corre en plan Corre ¿Quiero llegar antes o corre, tipo, corre mucho? No, no, corre, no pasa nada Ah, vale, vale, joder Si quieres asustar un poco Vale ¿Necesitas humanidad? Bueno, tengo un montón de humanidades ¿Qué es ese sonido? No No, es una cuenta atrás Ah, no, es un herrero Vale Estás pensando Es algo que está a punto de explotar ¿Sabes? A ver Necesitas cabeza ¿Ah? Esto es para una cosita Revolución 21 Bueno, bajo por aquí al herrero, ¿no? Supongo Ajá Ahora, como hay un dragón low Que tengo 3.800 Que tengo para subir de nivel, ¿eh? ¡Juguera! ¡Juguera! ¡WARRIORS! No, 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 no Se me enamora el alma Se me enamora Cada vez que subo de level La hoguera está encendida, loco La hoguera está encendida ¿Lo dejamos aquí? ¿No? ¿Cómo que no? No Sube de nivel ¿Me dejas descansar? Sube de nivel Hostia Low Baja el piso de abajo que acabas de guardar No pasa nada No quiero, no Ya estás con No ¿Acabas de guardar? No, no, no Hostia, qué bicho Pero este tío está mal Mira, alguien murió Alguien murió aquí Alguien murió aquí Mala señal Lo siento, compañero Pero, pero este tío está muy mal Guardamos aquí Guardamos aquí ¿Sí? ¿Lo dejamos aquí? Venga Hasta luego chicos Adiós Mira, mira, mira Él va a su rollo ¿Qué es lo que se ha hecho? Mala señal Mala señal